La palabra, asambleísta Marcela Guiñaga. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas. Esta es, sin duda, una semana importante. Primero, porque son las fiestas julianas de mi querida ciudad de Guayaquil, ciudad de espíritu de rebeldía, tenacidad y hospitalidad. La primera ciudad en ser fundada en territorio ecuatoriano y la primera ciudad en declararse libre e independiente de la revolución de octubre de 1820. Pero también es importante esta semana por la discusión del segundo debate del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero. Este proyecto que incorpora prohibiciones para el congelamiento o retención arbitraria y generalizada de los fondos o depósitos consignados en las entidades del sistema financiero nacional. Que nos recuerdan a ese pasado nefasto, al que ya mencionó nuestra compañera Linda Machuca. Entre esos nos recuerdan que se destruyó nuestra economía y que también eso permitió que muchos ecuatorianos dejen su patria amada. Esperamos que ese pasado nefasto nunca más vuelva a repetir. Es por ello que también debemos decir que este proyecto se aleja de otros contenidos nefastos que en la historia de nuestra economía parece que algunos han olvidado. Y por eso quiero recordarles aquel formulado y propiciado en 1999 por el actual alcalde de la ciudad de Guayaquil y por su bancada. Aquel archiconocido y archidesastroso impuesto del 1% sobre las transacciones financieras que se constituyó como en la antesala de la crisis bancaria, dado que profundizó las dificultades de los banqueros al estimular una supuesta desintermediación financiera. Esto es importante señalarlo porque hoy, entre los que se oponen a este proyecto, que es absolutamente técnico, están representantes de ese partido. Hoy que cuentan con una útil memoria a corto plazo, que es lo que permite hacerse defensores supuestamente del bienestar común cuando lo que antes defendían solo eran los intereses de la gallada. Podría referirme a otros puntos, pero ya lo han hecho mis compañeros en forma bastante amplia. Sin embargo, es importante, compañeros asambleístas y señora presidenta, hacer en forma sucinta y comentarles la necesidad de la disposición transitoria vigésimo tercera, que se denomina sustitución de deudor de operaciones irregulares del Banco Nacional de Fomento. ¿Cuál es la importancia de esta disposición? Y para eso, por favor, permítanme ilustrarlos con el siguiente problema, que es el que tienen varios pescadores humildes de la provincia de Galápagos. Dado que su modalidad, en el caso de los pescadores, es el turismo a través de la pesca vivencial, decidieron en el año 2009 solicitar préstamos al Banco Nacional de Fomento para construir sus lanchas, que efectivamente fueron concedidos mediante resoluciones de crédito. Para el desembolso de dicho crédito, cosa que nos llama la atención, se le solicitó a una compañía que presenten proformas para las construcciones de esas lanchas de fibra de vidrio. Pero lo más increíble de todo es que el banco entregó los dineros no a los deudores, suscriptores del crédito, sino a los constructores de las lanchas. Dichas lanchas, que supuestamente tenían que entregarse en el plazo de cuatro meses, jamás se entregaron. Y hoy estas deudas son cobradas a estos humildes pescadores. ¿Qué ocurrió? Bueno, en el paso de los años, el constructor incumplió. A pesar de ese notorio incumplimiento, el banco demandó en juicio coactiva a los pescadores que solicitaron el crédito, aun cuando era totalmente evidente que no iban a poderlo pagar, porque no tenían su herramienta de trabajo, a la cual nunca se les entregó. En efecto de esto, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, emitió un informe técnico legal concluyente en el que estableció que existía absoluta evidencia de la falta de control por parte del Banco Nacional de Fomento en el procedimiento de otorgamiento de un crédito. No resulta, nos resulta comprensible, y evidentemente así lo afirma el informe, como un crédito de tanta cuantía, haya admitido que se le entrega el dinero a una persona distinta del deudor. Más aún cuando se entregan todos los valores, y el banco nunca hace una o busca una garantía de ver que esos dineros sean debidamente utilizados en las construcciones de dichas lanchas. La actuación de los funcionarios del banco, no solamente que es incomprensible, por decirlo menos, sino que adicionalmente es ilegal, porque violan disposiciones legales y reglamentarias. En conclusión, la Secretaría Nacional de la Administración dice que no existe soporte que corrobore la aplicación de acciones de control, y la única constancia que se tiene es que los dineros fueron depositados en su integridad en una cuenta de la constructora distintos a los deudores que habían suscrito el contrato de crédito. Es el propio presidente Rafael Lea, que en un enlace también, número 327, el 22 de junio del 2013, establece y dice lo siguiente, se endeudan los compañeros para tener las lanchas, no reciben 20 centavos, no reciben las lanchas, y el Banco Nacional de Fomento comienza a cobrar intereses y capital. La culpa, evidentemente, es del banco y de sus funcionarios, no de los compañeros que nunca recibieron el crédito, pagaron directamente al constructor y no recibieron dichas lanchas. En relación a los hechos, este es un caso grosero de violación a los derechos de los pecadores de Galápagos, porque como ya lo mencioné, jamás recibieron el bien para lo cual se endeudaron. Este caso es muy parecido al caso de nuestros campesinos de la Majadita, otro caso de irregularidades de créditos del Banco Nacional de Fomento. Pero, sin embargo, este proyecto de código, como es revolucionario, así lo es, se hace cargo de estos casos, como el que ya mencioné, para que no vuelvan nunca más a ocurrir. Veo, sin embargo, la necesidad, y ahí un mensaje a los compañeros de la Comisión, en corregir ciertos puntos en su redacción, en procura de la no vulneración de los derechos de los ciudadanos, como el caso que acabo de mencionar. Primero, es necesario ajustar el primer inciso de la disposición mencionada, de modo que los recursos financieros del Banco Nacional de Fomento, que hubiesen sido entregados directamente a terceros, y que estos hayan incumplido íntegramente con los objetivos del crédito, pasen a sustituir al deudor original a aquellos beneficiarios del crédito. O en su defecto, que sea el servidor público que autorizó el desembolso, quien responda por la deuda por la cual fueron perjudicados humildes ciudadanos de este país. Es necesario también incluir una prohibición expresa de que el banco realice desembolsos directos a terceros sin el debido control, supervisión técnica y, menos aún, autorización expresa del beneficiario o del cliente de la entidad pública financiera. Tercero, se debe señalar que en los casos en que los jueces o entidades de control determinen que los servidores públicos hayan incumplido con esta prohibición, deberán establecerse responsabilidades y también se iniciarán juicios coactivos contra dichos malos funcionarios. Es importante señalar que esta disposición legal necesitamos que se aplique a los créditos entregados con anterioridad a la puesta en vigencia de este proyecto de código. Finalmente, quisiera mandarles estas frases a grandes amigos, gente muy humilde, para ustedes, querido Podalirio, Benigno, Alejandro, Yesenia, entre otros, humildes pescadores de nuestra patria, decirles que este proyecto de código procura que casos como el de ustedes no se vuelvan a repetir y que los derechos de los ciudadanos, hoy más que nunca, estén protegidos por las leyes de nuestra patria. Que viva Guayaquil y que viva la patria. Gracias, señora Presidenta.